Paloma Valencia se despachó contra el exdirector de la DNI. Ya eran suficientes escándalos para una sola persona. Según la senadora, los funcionarios investigados deberían dar un paso al costado de sus cargos mientras se resuelve su participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Luego de la confesión de Olmedo López, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE. Ante la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la entrega de coimas a los congresistas Ivaname y Andrés Calle, el líder de la Dirección Nacional de Inteligencia decidió dar un paso al costado. El presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó su dimisión del cargo. Aceptó la renuncia de Carlos Ramón, director de la DNI. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompartible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país, dijo el jefe de Estado. Paloma Valencia, senadora de la República por el Partido Centro Democrático, señaló que es muy oportuno que Carlos Ramón González se retire de la Dirección Nacional de Inteligencia porque es una persona muy cuestionada y está acusada de erigir la corrupción de este país. La congresista también dijo que el exfuncionario ya venía con una serie de cuestionamientos en torno al chuzamiento ilegal de varios líderes de la oposición colombiana y miembros retirados de las fuerzas militares del país, señalando que ya eran suficientes escándalos para una sola persona. A la par, Valencia aseguró que no solo él debería responder por el escándalo de los 40 carotanques que iban dirigidos a la Guajira. Además, aprovechó y envió una puya a los demás implicados en el proceso. La política colombiana debería tener mucha más responsabilidad. Cuando usted está cuestionado, debería hacerse a un lado. A su juicio, mantenerse en un cargo de elección popular mientras es investigado por algún delito, mancha la imagen de la política nacional colombiana. En ese sentido, señaló que los escándalos de corrupción que envuelven a congresistas y el personal estatal generan una pérdida de confianza por parte de los colombianos. A propósito, dijo que aunque respeta la presunción de inocencia por encima de ese derecho, está la dignidad de las instituciones públicas. La reacción de Valencia no fue la única que causó revuelo, ya que varios políticos colombianos también opinaron de la renuncia del exdirector de la DNI. El senador de la República por el Centro Democrático, Miguel Uribe, señaló que Petro saca a Carlos Ramón González para proteger a Bonilla. Ahora, quien debe salir del gobierno es el ministro de Hacienda. Asimismo, el congresista acusó al jefe de Estado de conocer el entramado de corrupción dirigido, presuntamente por González. Es evidente que Petro sabía de esta operación. ¿Quién podría creer que los ministros actuaron por cuenta propia? El gran beneficiario de esta corrupción es Petro, indicó. En la misma línea, el ex candidato presidencial Sergio Pajardo dijo, Son muchas las renuncias que faltan por pedir, señor presidente. Muchas. No hay cortina de humo que tape la corrupción que lo rodea. A todo esto, agregó que quedan mucha tela por cortar en el escándalo relacionado con la entidad de encargada de dirigir y coordenar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ya que el camino es largo y la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demore, poco a poco. Desde la bancada de gobierno, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social de PS, aseguró que la presunta participación de González en el escándalo de corrupción solo es una manzana pobría dentro de la administración Petro, que no representa el proyecto político liderado por el Pacto Histórico. Por uno por dos funcionarios, no podemos manchar en la gestión anti corrupción, resaltó.